¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La batalla continúa, traigo la rienda en mis manos Si los contras no desisten, habrá balas y más cuerpos enterrados Y se mato mucha gente por la exportación del norte No les pongo la pistola para que vayan y compren También que riego la sangre de gente que es influyente Asesinos, cuellos blancos que se pasan y se mueren Analizando las cosas, piensan y hagamos cuentas Entre Calderón y yo, ¿quién se lleva la presea? Se los dejo a su criterio, échenle pluma y cabeza Cuántos miles de soldados han mandado pa' mi tierra Yo no soy ningún gran capo siciliano Yo sigo siendo ese ranchero afamado Que encierra ese ranchero ya se la pasa Y que vive a gusto en Sinaloa a su casa Seguiremos en la lucha, seguiremos caminando Y si ya no quieren muerte, mejor vamos trabajando Si me atrapa, no me mata, nada cambia Son palabras acertadas de hombre sabio llamado Mario Zambada Y unidos hacemos la fuerza que no compa Choco Así es compa Antonio Banda y su legado ¡Fierro Pariente!